En el día de hoy vamos a vulnerar un controlador de dominio explicando el ataque. Posterior a eso vamos a parchearlo explicando cómo mantener nuestras infraestructuras lo más seguras posibles. Así que quédate y aprende. Bienvenidos a mi canal Ciberseguridad Comprensible. Yo soy Juan Michel y si te interesa aprender sobre ciberseguridad y te interesa hacerlo de una forma sencilla, entonces por favor considera suscribirte y activar las notificaciones para que seas avisado siempre que suba nuevo contenido. A principios de septiembre fue dada a conocer la vulnerabilidad CBE 2020-1472 o mejor conocida como Cero Logon, vulnerabilidad que fue descubierta por el investigador Tom Terbort. ¿Pero qué es esto de Cero Logon? ¿Cómo funciona esta vulnerabilidad? En resumen, Cero Logon es una falla en la forma de autenticación del protocolo remoto NetBIOS que se encarga de autenticar computadoras y autenticar usuarios. Dentro de todas las nociones que tiene NetLogon, existe una que es para resetear una contraseña de una computadora que esté unida a un dominio. Obvio, cuando digo dominio me refiero a un dominio de Microsoft. Y es lógico pensar que si es capaz de resetear la contraseña de una computadora que esté unida al dominio, podría hacerlo con el mismo dominio, que al final de cuentas también es un equipo que pertenece al dominio. No es un juego de palabras. Bueno, sí lo es. En fin, mediante esta vulnerabilidad, un atacante puede resetear la contraseña del dominio y resetear las contraseñas de los administradores. Y una vez que tienes una cuenta de un administrador de dominio, obviamente con privilegios de administrador de dominio, entonces eres el dios del dominio, el dueño, el Hokage del dominio. Así que en el video de hoy vamos a explotar la vulnerabilidad, vamos a resetear la contraseña a un valor cero, luego vamos a hacer el volcado de los hashes de estas contraseñas, porque todos sabemos que las contraseñas no se guardan en texto plano, se guarda el hash de ese texto plano. Y luego de explotado el domain controller, entonces vamos a parchearlo para enseñarles cómo estar más seguro en nuestras infraestructuras. Así que vamos a ello. Muy bien, vamos a proceder a explotar esta vulnerabilidad y de inmediato vamos a movernos al directorio OPT. Vamos a necesitar dos cosas. Primero, el exploit, obviamente, y segundo, impact, que no es más que una lista de funciones que utiliza Python para conexiones de red. Entonces, primero vamos a clonar el directorio donde está el exploit. Ahora vamos a clonar el repositorio donde está un packet. Una vez que hemos clonado ambos directorios, vamos a listar, y como podemos ver, tenemos dos directorios. Vamos a movernos a impact y dentro vamos a ejecutar pip para que instale todas las librerías y cosas que hagan falta. Una vez concluido, vamos a limpiar pantalla para tenerlo todo un poco más ordenado. Muy bien, ya tenemos el exploit y tenemos in packet. Entonces, ¿qué necesitamos para ejecutar el exploit? Pues necesitamos primero el nombre del domain controller y su dirección IP. Hay muchas formas de hacerlo. Para mí la más sencilla es, obviamente, utilizando nmap. Yo digo nmap. Le paso la opción de scripting y sin argumentos para que me pase solamente todos los scripts por default. Entre ellos, los host scripts que me van a dar el nombre del domain controller. Ahora le paso la dirección. Y como podemos ver, acá tenemos ya la información. Tenemos que el NetBioseName es 2012DC, es decir, 2012DomainController. Y el nombre del dominio, cerocivedad.local. Muy bien, una vez tenemos esto, ya podemos lanzar nuestro exploit de la siguiente manera. Python 3, nombre del exploit. Y los dos argumentos necesarios son el nombre del domain controller. Como dijimos, es 2012DomainController. Y la dirección IP del mismo. Que es las 10.02.50. Ah, perdón. Lo que pasa es que todavía estoy en el directorio de impact. Y debo moverme al directorio donde tengo el exploit, obviamente. Ok. Ahora sí estoy en el directorio correcto. Acá tengo el exploit, como pueden ver. Ahora sí vamos a ejecutar. Como podemos ver, obviamente, el objetivo es vulnerable. Y se cambió el password a un string vacío. ExploitComplete. Ok. ¿Cómo verificamos que realmente este exploit acaba de funcionar? Muy bien. Vamos ahora a hacer el volcado de los hashes, de todas las contraseñas que están en ese domain controller. Aquí tenemos la opción, justDomainController. Y aquí tenemos los argumentos. Primero me pide el dominio. Como podemos ver, el dominio es ciberseguridad local. Lo voy a escribir así. Así. Luego me pide el hostname, que es 2012, domain controller. Y por último me pide la dirección IP. Me pide el password para hacer el volcado. Y como obviamente lo reseteamos, es decir, el password pasó a ser un string vacío. Aquí simplemente le daré a enter. Y voilà. Ahí tenemos todos los hashes de los usuarios almacenados en este domain controller. Una vez que tenemos el hash de un usuario, podemos hacer lo siguiente. Vamos a abrir otro terminal. Y en este terminal vamos a utilizar pth, winexe, opción u. Acá ponemos el nombre del dominio, ciberseguridad, punto local. Seguido del usuario. Aunque en el volcado sale en mayúscula la primera. Dice administrador. Acá tenemos que ponerlo en minúscula. Administrador. Administrator, perdón. Administrator. Administrator, signo de porciento. Y seguido del hash. Entonces vamos acá nuevamente. Usuario. ID de usuario. Y hash. Simplemente el hash. Sin los símbolos. Y lo pegamos acá. El hash. Luego barra, barra. La dirección IP. Y luego lo que queremos que se ejecute. Una vez que estemos conectados. Y como podemos ver, aquí tenemos un command prompt de Windows. Y yo digo quién soy. Soy el administrador. ¿Administrador de dónde? Pues vamos a ver. Yo le digo dame el hostname. Y el hostname es obviamente el del domain controller. Con esto queda hecha la prueba de concepto de esta vulnerabilidad. Ahora vamos a pasar a parchear el domain controller. Para evitar este tipo de ataques. Para corregir esta vulnerabilidad en el controlador de dominio. Lo primero que debemos hacer es dirigirnos a la página de Catalog Update de Microsoft. Y aquí en la barra de búsqueda colocar este ID de actualización. Que es el KB4571-723. De todas formas yo dejaré el enlace en la descripción para que puedan descargarlos. Y estas tres actualizaciones que salen. Simplemente tenemos que descargarlas todas. Una vez descargadas las actualizaciones. Simplemente procedemos a instalarlas cada una por separado. Ahora reiniciamos. Dos mil años más tarde. Una vez actualizado el controlador de dominio ya no debería ser vulnerable. Así que vamos nuevamente a Kali Linux y vamos a tratar de explotar la vulnerabilidad. A ver qué sucede. Primero vamos a confirmar que tenemos conexión con la máquina. Como podemos ver si tenemos conexión. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar pantalla. Y vamos a tratar de explotar nuevamente la vulnerabilidad. Como podemos ver está tardando más de lo normal. Lo que es buen indicio. Y efectivamente. Dice que el ataque falló. Que el objetivo probablemente ya está facheado. Y de esta forma. Tenemos nuestro domain controller asegurado nuevamente. Y este fue el video de la semana. Espero les haya dejado conocimiento aquí en la cabeza. Espero les haya aportado. Y espero que ya sepan cómo mantener sus infraestructuras un poco más seguras. Si te gustó el video. Por favor no olvides compartir. Suscribirte y comentar. Comparte. Suscríbete. Comenta. Bueno y déjame un like también. Mi nombre es Juan Michel. Y esto fue Ciberseguridad Comprensible. Hasta el video de la próxima semana. ¡Fuau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!